Podemos trasladarte experiencia, ¿no? Porque imagino que en este momento debes estar con las personas que estaban como trabajadoras en ese momento, en la campaña Antártica, ¿no? Está con muchos días, con muchas necesidades, procesando muchas veces la decisión, porque no es que la decisión la toma allá en Buenos Aires, en el comando de la campaña Antártica, cuando iba a un mes atrás, creo que realmente sí es anónimo la experiencia. Entonces, bueno, creo que debe ser un recorrido de la gente que está ahí, porque es un recorrido de la gente que me ha encargado como Buenos Aires, que es una persona que tiene experiencia.